...del rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti o rey, se ha echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y le dijo el rey a Daniel, Daniel, el dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Señor, mira donde me han traído, por causa de mi amor a ti, en este foso me han tirado, Señor, es que no pueden entender que tú eres real, que no hay nadie como tú. Los leones me rodean, pero eso no lo veo, porque yo sé en quién he confiado. Se acercan más y más, pero yo no temeré, porque tú, Jehová, estás conmigo. Pues soy más que un vencedor, por medio de aquel que me amó, y yo nunca te veré si a mi lado estás. Y aunque venga el león, con todo su inmenso muro, yo, 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 soy más que un vencedor. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel, con voz triste le dijo, Daniel, siervo del dios viviente, el dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey. Vive para siempre, mi dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Y aquí estoy en pie, soy más que un vencedor, más que un vencedor. Los leones me rodean, pero eso no lo veo, porque yo sé en quien he confiado. Se acercan más y más, pero yo no te veré, porque tú, Jehová, estás conmigo. Tú eres hoy más que un vencedor, por medio de aquel que me amó. Y yo nunca te veré, si a mi lado estás. Y aunque venga el león, con todo su inmenso furor. Yo, 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 soy más que un vencedor. Y aunque venga el león, con todo su inmenso furor. Yo, 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 soy más que un vencedor. Soy más que un vencedor. Soy más que un vencedor. Por medio de aquel que me amó, y yo, 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 Yo soy más que un vencedor, más que un vencedor. Voy a llorar en aquel que me amó, que no me quito a aquel que me venía y si amenado estás. Y aunque venga el león, con todo soy un inmenso juror. Yo soy más que un vencedor.